¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Yuhú! ¡Yuhú! ¡Cup, cup! ¡Aaú, mi amor! ¡Aaú, mi amor! ¡Hile ahí, Chu! ¡Saluda a la cámara! ¡Hala, mi amor! ¡Va a tocar la campana! ¡Hile, chile! ¡Me dao! ¡Eh! ¡Ahí está bien! ¡Sí, está bien! ¡No! ¡No! ¡No, yo no! ¡Ahí está bien! ¡Qué lecá, está bien! ¡Ahí está bien! ¡Aplíste, ¿verdad? ¡Me pide una ráigna cámara! ¡Hola, vos! ¿Ya la compraste? ¡Sí! ¡Qué bien!